...proyectiles ocurriría una devastación a escala inimaginable molecular. Las estaciones de proyectiles dirigidos lanzan cohetes a todas. Cualquier país que vea aproximarse un proyectil, es razonable que piensen disparar en defensa propia. Y eso sería el fin del mundo. Sería el fin del mundo. La idea de esta máquina no es más que la disuasión total. Es el arte de impedir que el enemigo ataque por temor a la represalia. ¡Uno, fuego! ¡Uno, fuego! ¡Fuego! Los submarinos siempre se han visto envueltos en un velo de secretos. Sus movimientos misteriosos, sus facultades no reveladas. No se ven, no se escuchan, no se habla de ellos. Ser subrepticio es el arma principal del submarino. Nadie puede oírlo, esperamos, y nadie puede verlo. Naturalmente, llega furtivamente y sorprende al enemigo antes de que éste tenga una idea de su presencia. Este es el USS Georgia, un submarino nuclear de proyectiles balísticos clase Ohio. Son submarinos como éste los que fijan el equilibrio entre los superpoderes en la Guerra Fría. Cuya era puede haber pasado, pero sus propósitos no han cambiado. El Georgia contiene más poder explosivo que el que se haya liberado en toda la historia. Más de mil Hiroshima en un casco de acero. Lo llaman el Boomer. Es el submarino más grande del mundo. Si el mar fuera transparente, esto es lo que veríamos. Al igual que el Georgia, su nave hermana, el Alaska, tiene una altura superior a cuatro pisos. Es de casi dos estadios de fútbol en longitud. Y cuando se sumerge, desplaza más de 18 mil toneladas de agua. El casco está construido a enorme escala, pero hay una buena razón. Está diseñado para albergar 24 proyectiles balísticos Trident, cada uno de 12 metros de largo. Cada uno con capacidad de hasta 14 ojivas nucleares con destino independiente. La cubierta de proyectiles. La tripulación la llama el bosque de Sherwood. Todo en el submarino está diseñado para mantener en condiciones la presteza de los cohetes dentro de estos tubos. Son revisados las 24 horas del día. Afortunadamente, los misiles están en buenas condiciones, al igual que sus guardianes. James McEwen, cabo segundo, realiza su carrera diaria por el bosque de Sherwood. Es el modo de mantenerse en forma durante el patrullaje de tres meses en constante inmersión. 12 vueltas a los tubos es un kilómetro. 500 vueltas es un maratón. Mantener estos proyectiles siempre en óptimas condiciones es responsabilidad final de un solo hombre. Con 49 años, el capitán Richard Ross es uno de los comandantes de submarinos más experimentados de la Armada de los Estados Unidos. Siempre le digo a mi tripulación, si no le emprendo con esto, será con ustedes. No se crejen demasiado. He cambiado la Armada moderna. No fumo si no es sobrecubierta. Solo fumo afuera. Y no es frecuente emerger en un submarino una vez cada 100 días. El propósito de un boomer es proporcionar disuasión estratégica por parte de los Estados Unidos. Mi misión es sencilla. Estar presto a lanzar estos misiles cuando así se me instruya. No hay ninguna probabilidad de que alguien interfiera con esa acción. Esto lo logramos manteniéndonos sin ser detectados en el mar a cubiertos, sin que nos ubiquen. El destino del capitán Ross y del Georgia tal vez puede ser desconocido, pero ciertamente no están solos. Hay un submarino similar oculto en el mar y es aún mayor. El capitán Andrés Zigilev dirige el mayor submarino del mundo. Bienvenidos al Typhoon. Orgullo de la flota rusa. Un impresionante submarino que cuenta con casi todo en parejas. Doble quilla, doble reactor nuclear, doble hélice y 20 proyectiles balísticos que pueden también dar en blancos en cualquier parte del mundo. Su nombre todavía se considera secreto de Estado, aun cuando las dos armadas están abriendo mutuamente por primera vez en 50 años. Vean esto. Es un demonio de grande. Tiene el doble de ancho, casi 23 metros de ancho, comparado con los 13 del Tritón. He explicado en lenguaje secular el tipo de montaña que es. Los rusos lo interpretaron así y se morían de risa. Este es el capitán. Tiene 37 años. Ha capitaneado esta nave durante tres años y espera hacerlo otros dos. Hijo de almirante y todo lo que ha hecho en la armada son proyectiles nucleares, como él llama a los submarinos. La decisión de utilizar cohetes balísticos se toma al más alto nivel por el presidente y el gobierno del país. Estoy preparado para llevar a cabo cualquier orden de parte de mi gobierno. Igor Spassky, el más eminente ingeniero ruso en submarinos, fue el responsable del diseño del Typhoon. América estaba construyendo los submarinos Trident, el primero de ellos, el Ohio. Nos llevaban un poco a la delantera. Naturalmente, nuestro país fue flexible en su respuesta a la política de defensa de los Estados Unidos. Fue entonces cuando surgió la idea de desarrollar un submarino rival. A pesar de la reducción en armas, los norteamericanos todavía cuentan con 18 jayos y los rusos con seis Typhoons. Pero ambos tienen más submarinos de proyectiles balísticos. El número de ellos es aterrador. Lo llaman destrucción mutua asegurada. Es la base de la disuasión. La educación de esta estrategia comienza el primer día de adiestramiento. Al mismo tiempo, tenemos algo en la fuerza submarina que se llama fuerza estratégica de disuasión. Eso es parte de lo que llamamos... ¿Cómo lo llaman? Triángulo de disuasión. Los bombarderos que tiene el ejército por aquí, luego los hilos del ejército. Pero tenemos la parte más importante. Los submarinos Trident, los viejos boomers, los viejos estándar numerados. Contamos con la mejor fuerza submarina. Podemos ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. Pero el objetivo principal de esta fuerza submarina es hacer qué. ¿Cuál es el propósito de la armada? La disuasión. ¿Para proteger qué? Las rutas marinas. Para proteger las rutas marinas, deseamos mantenerlas abiertas para mantener libre el tránsito en todo el mundo. ¿No es así? Sí. Espero que todos hayan entendido esto. Sí, sí, sí. Ese es el propósito de la fuerza submarina. Proteger las vías marítimas y mantenerlas abiertas a los Estados Unidos. Su trabajo es quedarse allí escondidos y decir, si buscan pleito con nosotros, tenemos a estos chicos por aquí. Pero ustedes no saben dónde encontrarlos. Si se meten con nosotros, los borraremos del mapa. Les aseguro que si el presidente o el Estado Mayor me ordenan enviar estos proyectiles, van a volar. Una vez que el Georgia se sumerge y sale a patrullar, no emergerá nuevamente hasta pasados tres meses. Ocupará su tiempo en evitar cualquier contacto. Su posición será ignorada hasta por los Estados Unidos. Adelante. Buenas tardes, capitán. El oficial de cubierta le envía saludos. Informe de las 12. Presenta la posición de las 12 y la unidad da parte, señor. A 300 metros de profundidad, el submarino deliberadamente se desconecta del mundo. Las comunicaciones van en un solo sentido. El submarino espera las órdenes del Estado Mayor, pero pocas veces responde por temor a revelar su posición. La tripulación permanece en alerta constante, lista a lanzar los proyectiles a minutos de recibir la orden. Emergencia en tiempo y radio. Mensaje de acción y prueba de autenticidad. Recomiéndase alerta 1. Una vez recibido un mensaje de acción de emergencia, se transmite a dos oficiales que deben descifrarlo en conjunto. Alfa, 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 alfa. Para lograrlo, deben sacar de una caja fuerte dentro de otra las claves selladas. Solo ciertos oficiales conocen la combinación de cada caja. Nadie conoce ambos números, los cuales nunca han sido escritos. Se requiere autentificación. Bien. Requerimos sacar la caja del autentificador. Tendrá que salir. No está autorizado para estar aquí mientras se abren las cajas. Nadie, ni siquiera el capitán, puede quedarse solo en este cuarto. Capitán, tenemos un mensaje de acción de emergencia adecuadamente formulada. Solicito permiso para autentificarla. Convengo, señor. Autentifíquela. Autentificar, sí, señor. Ahora son cuatro los oficiales que deben coincidir en que las claves estén de acuerdo con el mensaje. De ser así, el lanzamiento ha sido ordenado. Delta, Charlie, Bravo, Alfa. El mensaje es auténtico. Convengo, capitán. El mensaje es auténtico. Convengo, capitán. Oficiales, a cubierta, posiciones de combate, listos para lanzamiento de misiles. El capitán cuelga a su cuello la llave de lanzamiento. Esta también se guarda en la caja. La máscara es auténtico. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara. ¡Vamos! Condición en cubierta, 1F2 para WSRT El capitán da la orden de lanzamiento que es repetida exactamente por el segundo comandante El jefe de armamento debe reconocer ambas voces antes de continuar con la maniobra Jefe de armamento, simulacro presurización, suelte el 2, orden de lanzamiento Jefe de armamento, simulacro presurización, suelte el 2, orden de lanzamiento Jefe de armamento, simulacro presurización, suelte el 2, orden de lanzamiento Dentro de esta caja se encuentra el disparador de armas nucleares El eslabón final en el circuito de lanzamiento Oficial de pruebas Oficial de pruebas, disparador listo para operación Cada paso del procedimiento se dicta en acuerdo estricto al manual de lanzamiento Oficial de pruebas, disparador listo para operación Enterado El capitán inserta su llave dando la señal final para el lanzamiento Jefe de armamento, permiso para disparar Jefe de armamento Tiene permiso para disparar Cuando estamos en patrulla y recibimos mensajes en alerta 1, cosa que pasa todo el tiempo, lo recibimos constantemente Uno nunca sabe, será este el bueno, será de adiestramiento Afortunadamente hemos pasado por ese adiestramiento, no sabemos cuándo llegará el auténtico Continuaremos con la cartelera de Discovery Descubriendo el mundo solo en The Discovery Channel Reconocida como el mayor potencial germano en la segunda guerra mundial La fuerza aérea de Hitler aceleró el desarrollo de la aviación Descubra por qué estos aviones poseían algunos de los diseños más avanzados de su época en Alas del Luzazo Son ciudades flotantes de casi 12 pisos sobre el nivel del mar Son los barcos gigantes en los océanos En la cubierta son los aeropuertos para los aviones tecnológicamente más avanzados de hoy Miles de hombres y mujeres viven en ellos durante meses Descubra lo que es vivir en un portaviones De estructura masiva o perfil casi delicado El helicóptero parece desafiar las leyes de la física Donde surge peligro cuando alguien necesita ayuda Es muy probable que sobrevuelen los... helicópteros Esta noche desde las 19 Solo en The Discovery Channel Descubriendo el mundo Sale uno Si se activa el disparador y el lanzamiento se ha iniciado Detenerlo no se puede No puedo detener su ruta hacia el objetivo Esos proyectiles llegarán y detonarán Sale el 13 Preparen campo Ahora el 14 Toda persona involucrada en el manejo de estas armas Es cuidadosamente seleccionada Cuidadosamente investigada Es continuamente evaluada en su desempeño En su estabilidad Y déjeme decirle que al primer indicio de debilidad El individuo es descargado de responsabilidad en el armamento No estamos obligados a permitir que alguien que haya tenido un mal día Continúe Aunque la persona de quien se trate sea el capitán mismo No tengo acceso a un cohete yo solo Ni siquiera puedo sacar la llave yo solo Mis superiores Mi segundo comandante Mi jefe de departamento Mi tripulación entera Sabría que algo anda mal Todos tienen que participar En el lanzamiento Yo solo no puedo Sale el 13 Hoy el submarino está unido a la disuasión nuclear Mucho antes de las armas nucleares El submarino en sí era un freno Como un tiburón No hace falta verlo para saber que está ahí Esto no se parece mucho a un submarino Pero de hecho Pudo haber llevado a cabo el primer ataque submarino Hace dos siglos Lo llamaban la tortuga Y se utilizó para combatir a la flota inglesa Durante la guerra de la independencia Era primitivo y peligroso Pero su inventor iba por buen camino Aquí había una válvula Para inundar el tanque principal bajo nosotros Y sumergir la nave Aquí había una bomba Para bombear de nuevo el tanque Y subirlo La propulsión era el piloto mismo En naves de una plaza, claro El piloto se sentaba Y accionaba estos pedales Que a su vez hacían girar la hélice Aún cuando pareciera pintoresca La tortuga se diseñó para hundir un barco Para ello contaba con un extraordinario sistema de armas Conectado a este tornillo o barrena Se puede apreciar una punta como de un tornillo La idea era situarse bajo el barco A atacar y barrenarlo Había que trabajar mucho Para barrenar la madera Ya que naturalmente En aquellos días Los barcos eran de madera A la barrena se le adhería Una mina de acción retardada A pesar de fallar en el intento Allí nació una amenaza letal Fue la primera idea De disuasión submarina Esto es que una pequeña amenaza Submarina Pudiera aterrorizar A una flota Mucho más poderosa La idea de viajar bajo el mar Siempre se asoció con traición Y clandestinidad Se sabe que el mismo Leonardo da Vinci Se rehusó a dibujar los planos De una nave sumergible Por la vil naturaleza De los hombres Que practican el asesinato En el fondo del mar No es raro Que los colonizadores Tuvieran que combatir La creencia De que la guerra bajo el mar Era inmoral Y reprobable En 1898 John Philip Holland Padre de los submarinos modernos Fue atacado por la señora Clara Barton Fundadora de la Cruz Roja Norteamericana Quien al ver por América A este pequeño submarino Le dijo Ha creado usted El arma bélica Más horrorosa Cuán avergonzado Debe sentirse Él respondió Señora He creado un aparato Con el cual puede prevenirse la guerra Hoy hubiera dicho frenarse Con hombres idealistas Como protector Y pacificador Los inventores trataron De mejorar la imagen del submarino Pero en las dos guerras mundiales Demostró que era mucho más efectivo Como asesino Que como pacificador La propulsión Ya no era de pedales Ni de bombas Ni de bandas elásticas Como en cierto caso Como predijo Julio Verne En su Nautilus mítico La clave fue La electricidad Se almacenaba en baterías Para utilizarse Una vez sumergido Pero las máquinas Que la generaban Eran mal hechas Y peligrosas Lo que transformaría Al submarino En un cazador asesino De tal potencia Fue el motor De diésel Estamos en el cuarto de máquinas Con estas dos diéseles gigantes Aquí están los controles De arranque Y de velocidad Solamente se pueden utilizar Estos motores En la superficie O en el snorkel Ya que usan mucho aire Si activáramos estos gigantes Habría un ventarrón insoportable Donde estamos ahora parados Los llaman romperrojas Porque se ven muy toscos Pero son fuertes Y pueden ser reparados En alta mar Tenemos que hacer Nuestras propias reparaciones No hay un taller Donde hacerlas A 8000 kilómetros de casa Hay que ser ligero En cerrar estas máquinas Antes de bajar Tendrá un par de segundos Para cerrar estas válvulas De lo contrario El agua regresa Y eso es muy malo Para las propias máquinas Máquinas demasiado ruidosas Me ensordecen No puedo oír nada A menos de 10,000 hertz Cuando bajamos Hay que utilizar Los motores alimentados Por las baterías Estos no utilizan aire Se recurre a los motores principales Los cuales se ven muy rudimentarios En comparación con los modernos de botones Pero son sólidos Se sabe exactamente Qué es lo que está pasando Y no saltarán Bajo un ataque de carga De profundidad En ambas guerras mundiales Los submarinos No fueron más que barcos Sumergibles de torpedos Comparemos a esos submarinos Diesel con las ballenas Sabemos que las ballenas Tienen que subir a respirar Y también a cambiar El aire viciado Un submarino nuclear No es una ballena Es un verdadero tiburón Es lo que es En Groton, Connecticut Surge una nueva era naval Con el lanzamiento De Nautilus Uno de los submarinos Más grandes Que se haya construido Y la primera nave Con energía atómica De la historia Puede ser que inicie una revolución En el equipo bélico naval La señora Eisenhower Lo bautiza con un certero golpe El submarino nuclear Fue una revolución tecnológica La mayor movilidad Era el arma perfecta En un mundo incierto El temor y la sospecha Dominaban en el este Y el oeste Ambos lados convencidos De que el otro Planeaba su destrucción El Nautilus Es el heraldo De una nueva generación En la era atómica El temor por la bomba Condujo a una propaganda histérica Están listos todos los días Siempre Para hacer lo correcto Si se haya la bomba atómica Agacharse y cubrirse Eso es lo primero Agacharse y cubrirse Primero agacharse Después cubrirse ¿Cuál lejos habría que estar Para salir vivo? Pensemos primero En una cantidad De 20 megatonis Fue la era atómica Y el gran símbolo Del progreso Fue la energía nuclear La armada de los Estados Unidos Pensó que tomaría 20 años Controlarla Para su propulsión Pero había alguien Que no pensaba así Jaime Henry Cover Se ha convertido En una leyenda norteamericana Fue comandante De un bar de minas Y nunca estuvo En combate En 1949 Cuando se encargó De los reactores navales Los submarinos nucleares Eran tan solo Un sueño a futuro Sin embargo En 1960 Ya habían 3 en servicio Y 35 más En los astilleros Un veloz navío Que viajará sumergido A 80 kilómetros por hora Será necesario Que la tripulación Utilice salvavidas La magnífica velocidad Que desarrolla El submarino Donde casi se puede volar Se diría que Volar adentro Bajo los portaaviones Igualando su velocidad O operar en el flanco De una fuerza de trabajo Eligiendo tiempo Y lugar de ataque Se le dice a la tripulación Esperaremos a que termine La película El USS Tritón El submarino nuclear Al igual que la velocidad Y la ligereza La energía nuclear Le dio al submarino Resistencia sin precedentes El admirante Rick O'Ber Fue un caballero Que no recibió Instrucción De ningún jefe De la armada De ningún secretario De marina Ni de la defensa Ni del presidente Pero su constante búsqueda Por la excelencia En lo que él veía Como un mundo mediocre También lo dejó apartado Y desolado Pienso que lo hizo Por causa de su personalidad Siendo esa la única forma De obtener los resultados Que él deseaba Pero cuantos lo conocieron Lo odiaron Todo el mundo le temía Cuando daba una orden Uno la seguía Porque si no Lo despedían En verdad Era muy duro Era maravilloso Era bueno Generoso Amable Gracioso Y desde luego paciente Era el amigo El mentor También El esposo Y el amante En ese orden Una vez me dijo que Todo lo que hacía Era importante Pero que entrevistar a la gente Y verla avanzar Fue su logro Más importante Durante tres décadas Ricover entrevistó Personalmente Aprobando a los oficiales nucleares Para cada uno de ellos Fue un momento inolvidable Habiendo hablado Con muchos de los jóvenes Tenientes Que fueron entrevistados Por Ricover Estaba más preparado Que otros Para su obscenidad Fue una Entrevista De un día completo Durante la cual Fui arrojado De su oficina Por lo menos Cuatro veces Sea por insolencia O por contestaciones Que no le agradaron Lo malo contigo Es que quieres Contestaciones sencillas Pero no conoces Las preguntas adecuadas ¿Por qué no lo pensaste Antes de empezar algo? Desgraciadamente Para cuando empezó Usted en la energía nuclear En 1946 Yo apenas nacía Admito que estoy En este asunto Algo tarde Sí, pero Argumentos Argumentos con cada respuesta Sarcasmo En grandes cantidades Esfuerzos en degradar Humillar Enfurecer Solo Jesucristo Puede con todo Yo no Al final de la entrevista El almirante Ricover Dijo ¿Qué es lo que vas a decir Cuando vuelvas a la oficina? Y yo le contesté Quiero decirles Que esta fue mi experiencia Más fascinante A lo que él respondió Que cursi Largo de aquí La influencia de Ricover Se siente todavía En toda la armada nuclear De Estados Unidos Hay pocos que discutían Su criterio En seguridad E ingeniería Pero algunos piensan Que el sueño de Ricover Se logró A muy alto precio El almirante Ricover Era el hombre perfecto Para esos primeros años Y creo que la armada Y su personal Pagaron un precio Impresionante En los últimos años Y que Hay muchas carreras Truncadas A causa de la política Dictatorial Del almirante Estoy de acuerdo Con todos los que dicen Que no me gustaban Sus métodos Pero no se puede discutir Con los resultados Diez años después De que el régimen De Ricover terminó Los submarinos nucleares Todavía siguen Al mando de los hombres Que él seleccionó El almirante Estampó la mano En el escritorio Y dijo Conteste la pregunta Yo dije Si señor Estoy listo Para ganarme el pan Él siguió Largo de aquí Calma y control Para alto el clima Tres arriba En aquí Veinte años después Dirigiendo un navío nuclear Continuaremos con la cartelera The Discovery Descubriendo el mundo Solo en The Discovery Channel Encarnan el valor El peligro es parte de la jornada Para estos héroes contemporáneos Conozca la determinación Y el espíritu de Aquellos con valor Las competencias Las competencias Son únicas Extrañas A veces Es una mezcla De velocidad Y esfuerzo Concentrado Para los atletas De todas las edades Y del mundo entero Del esfuerzo personal Al trabajo De equipo Vea cómo juega La gente del mundo En Deportes The Discovery Un universo acuático De sorpresas Y esplendor Investigue los tesoros Bajo los mares Entre en las emocionantes Y a veces peligrosas aguas De expediciones De las profundidades Del mar Sábado Comenzando a las 19 Solo en The Discovery Channel Descubriendo el mundo El submarino nuclear Se convirtió En el símbolo De la guerra fría Su gran movilidad Y resistencia Aumentó Su subreptibilidad Los submarinos nucleares Podían esconderse Donde fuera Las que fueran Las partes más inaccesibles Del planeta Adquirieron Nuevo sentido estratégico Dejemos las proyecciones Y veamos al globo Desde arriba Veremos un océano Enorme E inexplorado En la parte superior El Arte Está bordeado La mitad De su circunferencia Por la Rusia soviética Y por Canadá Y Alaska En la otra mitad Un submarino Se puede ocultar Bajo el hielo Sin olvidar Que no hay otra clase De vehículo Que pueda llegar hasta ahí Puede salir A la superficie A través del hielo Y se pueden enviar Proyectiles desde ahí A cualquiera De los dos bandos Los primeros proyectiles Que se lanzaron Desde un submarino Fueron de corto alcance Y tenían que localizarse Cerca de la costa enemiga Los de hoy De largo alcance Pueden llegar a objetivos De cualquiera De los océanos Del mundo Hablamos de zonas Tan grandes Como un estado Grandes extensiones De mar Voy a donde Necesito ir A mi antojo Sin destino Continuamente Listo Para el lanzamiento Por ejemplo Aparte de la fuerza Submarina Trident En Bangor, Washington Tenemos siete de ellos En alerta Todo el tiempo En cada uno De estos siete submarinos Tengo un proyectil Cada una De cuyas tres cabezas Dice Moscú Kiev Y Leningrado Eso para empezar Cada uno De los siete Tiene lo mismo El que está En el Atlántico Norte El que está En el Pacífico Sur El que está En el Océano Índico En el Golfo de California En los grandes lagos Donde sea que lo deseemos En caso de que crea Que puede hacer labor De detección Para iniciar La destrucción De los submarinos Con rayos infrarrojos O láser También habrá uno Bajo el Polo Norte Este contenedor Transporta un proyectil Trident O con más precisión Ya que la Armada Consistentemente Ni confirma Ni niega La presencia De armas nucleares Se puede presumir Que lo hace Porque algo está sucediendo A tres kilómetros De distancia El Georgia Se acerca Al muelle de explosivos Donde los proyectiles Y torpedos Se están cargando Pero es el convoy De marinos Bien armados Lo que da La mejor pista Sobre el cargamento Del camión Cuando las armas nucleares Se movilizan Absolutamente Nada se deja Al azar Este es el primer Movimiento del juego Los jugadores Se reparten En los mares Del mundo El juego Es el de las escondidillas Pero en una versión Más mortífera Cuando se sumerja El capitán Sigilet Buscará un tranquilo Rincón en el mar Para estacionar Su typhoon Y esconderse Pero de qué No hay proyectil Que lo encuentre Ya que su destino Es impredecible No hay satélite Que lo pueda ver Todavía no se ha inventado Un láser Que pueda detectarlo Es efectivamente Invisible Decepto Para otro submarino Este es el USS Topeca Es un submarino Clase Los Ángeles De ataque instantáneo El cazador asesino Más sofisticado Que hay Al contrario De los cazadores Asesinos De la segunda guerra mundial Sus objetivos principales No están en la superficie Una de sus tareas Es detectar Los submarinos enemigos Como el typhoon Del capitán Sigilet Destruyéndolos Si fuera época de guerra Mientras tanto Es una guerra secreta Efectivamente Ha venido siendo Una guerra secreta Los rusos contra el occidente El occidente contra los rusos El problema es Que los submarinos No se pueden ver La única manera De detectarlos Es escuchándolos Con grandes orejas Construidas Dentro del submarino Leonardo da Vinci Escribió en cierta ocasión Si colocamos la cabeza De un tubo Dentro del agua Y el otro extremo En el oído Se puede oír Un barco A grandes distancias En la segunda guerra mundial Los submarinos Se detectaban Por el rebote De ondas sonoras Este es el principio Activo del sonar Pero conlleva El riesgo De revelar La posición propia Hoy escuchar en silencio Es la clave El sonar pasivo Múltiples sofisticados micrófonos Recogen el sonido De todas direcciones En el agua Traduciéndolo En estas gráficas visuales La interpretación De esta información Es la ciencia Y el arte De los hombres Del sonar Hay muchas cosas En el mar Y si un submarino Busca otro Tiene que diferenciarlo De cualquier otro tipo De sonido Tenemos el sonido Que hacen las ballenas El eructo El ruido Que hacen los tiburones Deslizándose en el mar Y moviendo la cola El sonido Que producen los camarones Al aparearse Algo que suena Más o menos Snap, crack y pop El sonido De las olas En sí mismo Del fondo del mar Está el sonido Que hacen los barcos Mercantes A su paso Entre todo eso Hay esperanza De detectar El sonido De un submarino Pasando subrepticiamente cerca Ese es el enemigo real Cada punto de luz verde Representa un sonido Las líneas verticales Indican la presencia De barcos Y submarinos En el mar El operador Del sonar Altamente calificado Puede identificar Detalles tales Como cuántas hélices Tiene un aparato Contactado Y cuántas hojas Tiene cada hélice Y qué tan rápidamente Giran Cierra uno Cero cuatro dos Hay contacto En ocho cuatro Gira cuatro Hojas ¿Cómo se les detecta? La respuesta Es que hay que imprimir E identificar Cada uno De los sonidos Por separado Y guardarlos En una especie De archivo Al igual Que el archivo De huellas Del FDI O de Scotland Yard Este archivo Está tan detallado Que un submarino Específico Puede identificarse Por su firma acústica Se han recogido Grabaciones Mediante el espionaje De uno a otro En lugares muy cercanos Durante la guerra fría Los submarinos Norteamericanos Y soviéticos Jugaban el juego Del gato Y el ratón Un submarino americano Se acercaba A un puerto soviético En una misión De inteligencia De pronto Se veían descubiertos Por los soviéticos Los soviéticos Mandaban un submarino Y se ensarzaban En un tipo De maniobra De confrontación A varios cientos De metros Bajo el mar Esto sucedió En varias ocasiones Y hubo uno Que otro Rosón de cascos Lo tenemos aquí Es un sonido De... En esta guerra secreta El cazador asesino Utiliza el sonar Para encontrar Sus objetivos El boomer Los usa Para eludir Al cazador Tácticamente Ambos deben ser Lo más silenciosos Posible Este submarino Está construido Con la mejor Tecnología disponible A fin De que no sea detectado Su firma acústica Es la más silenciosa Del mundo La tripulación Y la maquinaria Interior Están esencialmente A prueba De ruidos Del mar La superficie Donde caminan Está hecha A prueba De ruidos Sé que esta nave No se puede detectar A menos que se haga Algo francamente Estúpido Al salir del puerto Todos los submarinos Se pueden detectar Vía satélite Por sistemas Subacuáticos De detección Y por los submarinos Hostiles a la espera El juego de alcanzar Y tocar Empieza aquí Para alcanzar Al oponente Hay que conocer Su punto ciego ¿No se oirá aquí? No si vamos A contracorriente Marinero Vimont No si vamos A contracorriente Marinero Estará tan sordo Como un poste Si vamos Tras su hélice Mirar por el hombro Es ya automático En cualquier almirante De submarino Cada bando Tiene su táctica propia Que seguir Cuando es perseguido La forma de escapar De esta situación Es dar un giro De 180 grados Y arremeter De ahí la expresión Iván el loco Porque si hay alguien Atrás Lo primero con que se encuentra Es con que El submarino Se dirige de frente Hacia ellos Estos incidentes Han ocasionado Pérdidas de vidas Según los informes Aparecidos En el Chicago Tribune El Tautag Había seguido El submarino soviético Durante varias horas Cuando el soviético Realizó un Iván el loco Se abalanzó Contra El Tautag A una Velocidad Más o menos decente 12 nudos Más o menos Por alguna razón El Tautag No bajó A suficiente Profundidad La base Del submarino soviético Se impactó En el Tautag El Tautag Fue atacado De lado Los tripulantes Que dormían Fueron expulsados De los catres Los casilleros Se abrieron En la cocina Los tarros de cereza Se diseminaron Por todas partes Las herramientas Se salieron De los compartimientos En la cabina Del sonar Los operadores Que estaban Escuchando Oyeron el sonido Que uno De los veteranos Describió Como de Trocetas De maíz Nuestro personal Identificó El ruido Como del submarino Soviético Rompiéndose En pedazos Y cayendo En las profundidades Del océano La armada La armada Ni confirma Ni niega Este informe Y siguiendo La tradición Del servicio Silencioso Se rehúsa A comentar Tales asuntos En primer lugar Yo no hablaría Acerca de los Encuentros Ocurridos Que son Confidenciales Y fusilaría A quien lo hiciera Continuaremos Con la cartelera The Discovery Descubriendo El mundo Solo en The Discovery Channel Batallaron Por sus reyes Y reinas Por sus convicciones Religiosas Por venganza Y a veces Por placer Fueron guerras Primitivas Según las normas De hoy Pero estos Luchadores indómitos Cambiaron el curso De la historia En todos los Rincones del mundo Siga los pasos De guerreros Ancestrales Imperios Religiones Conquistas Revoluciones De norte a sur Este y oeste Una visión Única Que sigue la civilización Desde sus comienzos A su inevitable Final en El mundo Una historia Para la televisión Los mejores Documentales Del mundo Con claras imágenes De gente Lugares y hechos Véalos En cada presentación Especial de Cartelera The Discovery Domingo Comenzando a las 19 Solo en The Discovery Channel Descubriendo el mundo The Discovery Channel Le ofrecen Lo mejor En programas Documentales De la naturaleza A la aventura A la aventura A lo más nuevo En ciencia Tecnología Y las culturas Del mundo entero Solo en The Discovery Channel Continuamos Continuamos con la cartelera The Discovery No voy a hacer un debate ahora En cuanto al futuro De la fuerza submarina La guerra fría Terminó La unión soviética Se desmembró ¿No eran ellos El único enemigo? Uno de los problemas Que tengo Con esa lógica Es Todavía Hay mucha gente Que de ninguna manera Es Amistosa En los últimos Cuatro patrullajes Esta tripulación Se encontró Con los siguientes Sucesos Los Estados Unidos Invadieron Panamá Irak Invadió Kuwait Sobrevino La tormenta Del desierto Y el pequeñísimo Detalle llamado El golpe En la unión soviética Ninguno de estos Acontecimientos Había sido previsto Por La oposición ¿Acaso Somos clarividentes? ¿Acaso Podemos ver El futuro De la próxima semana? ¿Del mes? ¿Del año? ¿De la década? ¿Y cuándo Será que Tengamos que Depender En la tenencia De estos Submarinos? Todavía están Estas cabezas Rotuladas Con los nombres Moscú Leningrado Y Kiev Por su parte Los rusos Han anunciado Que ya no están Apuntando A ciudades Norteamericanas Solicita permiso Para abordar Señor Sí señor Es un placer Reunirme con usted En este gran barco Supe que los rusos Dijeron que no están Apuntando a nuestro país Y eso es bueno Lo único que hace Falta para apuntar Es tomar la decisión Y eso se hace En 15 segundos Pero la caída Del equilibrio En las superpotencias Levanta dudas En cuanto a la importancia Continua De la disuasión nuclear A un costo Tan debilitador Hay quien piensa Que el colosal Costo de la carrera De submarinos De proyectiles balísticos También fue un éxito En cuanto a disuasión Financiera Acelerando la caída Económica De la Unión Soviética Que aplastó Una estructura social Por completo Bajo el peso De su propia armadura Cuando la tortuga Entró en la bahía De Nueva York Su inventor No pudo nunca imaginar Que el principio Que estaba demostrando Podía tener algún día La capacidad De destruir El planeta entero Pero en un mundo En pedazos Habrá todavía lugar Para esta última disuasión Los submarinos De hoy Continúan haciendo Su labor En los mares Puedo asegurarle Que si me enfrento De nuevo A otro submarino Le voy a ganar Y le voy a ganar Porque tengo El mejor submarino Y tengo la mejor tripulación Además de saber Combatir a un submarino He sido preparado Para ello Durante toda mi vida adulta Soy eficiente Comandante jefe Emerga la nave Utilizando aire presurizado Emergiendo Emergiendo Mientras estuvimos viendo Este programa En alguna parte A cientos de metros Bajo el mar Las tripulaciones Del Georgia Y del Typhoon Puede que estén Ensayando El lanzamiento De sus proyectiles Están ahí ahora Tal vez a solo Unos cientos de kilómetros De nosotros Esperando la llamada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.